Bueno, brevemente un poco, cuéntenos, ¿qué sucedió esta vez que se rompió esta tradición de CGT Matanza de unidad? Y bueno, en realidad es una pena que no hayamos jodido, la intención estuvo, pero bueno, digamos que las contiendas por los espacios políticos y por la interna partidaria hace que nuevamente la CGT de la Matanza, que hacía mucho tiempo que venía unificada, sufra estas consecuencias, es decir, que los propios compañeros permiten que haya utilización política nada más que por algunas ambiciones propias de espacios o de lo que fuera. ¿Cuándo fue la última vez que había estado fragmentada la CGT? Y en el 85 hicimos la unidad. Previamente a eso se dividía entre la CGT de San Cultura y la de Ramos, México. ¿Se presentó su renuncia? ¿Cómo sigue su relación con el... No, claro, pero yo presento la renuncia porque es lógico, porque mi etapa en la CGT se terminaba en mayo, porque yo me había retirado justamente de la UOM. Se terminaba en mayo y yo me retiraba. Como venían las elecciones partidarias, nacionales, políticas, los compañeros pidieron que extendiera mi mandato hasta tanto pasar a la interna política y pudieran hacer la unidad. Así me comprometí, pero esto se sigue extendiendo y creo que no es mi lugar, que estoy en un lugar que no me corresponde estar. Yo hubiera querido que se hubiera dado la unidad y hubiera estado contento aplaudiendo desde abajo a esa unidad de los compañeros. Pero bueno, lamentablemente esto no se dio y se va a conformar el primero de abril esta CGT de la Matanza.